Gracias, Capol. Bueno, profe, ya empezamos a morar del examen final, pues Uruguay termina siendo tal vez el mejor del Grupo B. ¿Qué textura tiene de ese partido regional y cómo está corte para representar el primer partido de la semana? Buenas tardes, Eduardo. Creo que así como bien lo manifiestas, es una gran selección, la mejor del grupo que tuvimos la oportunidad de seguir, observar. Para nosotros no es nuevo, lo que hemos seguido en Uruguay. Recién también lo pudimos enfrentar en los Juegos Ode Sur, donde valoramos el gran trabajo que vienen haciendo, lo que identifique y lo que caracteriza el juego de esta seleccionada. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes, Sebastián Vargas de Blue Radio. Estamos en vivo para Blog Deportivo. ¿Cómo sigue Luna con respecto a la lesión? ¿Lo va a poder tener mañana o está totalmente descartado? Bueno, Daniel, día a día ha evolucionado satisfactoriamente. Todo el trabajo que se viene haciendo desde el área médica es importante para poder recuperarlo lo antes posible. Si consideramos que lo más pertinente va a ser que se aplace el regreso de él para el siguiente partido, lo vamos a hacer porque aquí vamos a priorizar siempre la salud del deportista y que esté en el cien por ciento para poder competir. Daniel París, el problema es que el París se lo ha detrás de un programa. Cada esta fase es un borrón y más carnaval. ¿Quién no repetirá lo que le dice una señora fase? Yo creo que es continuar. No podemos parar, hay que continuar el nivel del equipo como ha venido partido a partido encontrando esa identidad, ese juego que los ha caracterizado, cómo compiten. y a partir de ahí hemos ido construyendo y fortaleciendo algunos aspectos que el equipo tiene que seguir consolidando y estabilizando porque estos partidos ahora a cambio son totalmente diferentes. Cada uno tiene un plan de juego del cual partido a partido vamos a ir construyendo. ¿Cómo le va? Buenas Mayoma, como le gusta que le diga. ¿Cómo estamos para la final Mayoma? Usted es que es un hombre que ha sido importante en este proceso de selección Colombia para entrar a la final. ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo ve todo? ¿Qué se ha hablado? Buenas tardes. Como hemos venido demostrando partido a partido creo que hemos sido un grupo muy fuerte, muy compacto. Cada partido creo que nos ha venido llenando de muchísima más confianza y bueno, para este chadrón al final estamos convencidos de lo que queremos, con la confianza muy alta y saldremos cada partido a demostrarlo. Buenas tardes profesor Oscar Darío Sánchez de Activa Deportes Tuluá. Se ha trabajado la definición porque contra Paraguay y Brasil se fallaron oportunidades de gol. Bueno, buenas tardes. Yo creo que se trabaja en todas las variables que hacen parte del juego y una de las variables es cómo nosotros progresamos en el juego para llegar a esas situaciones claras de gol y donde la parte de la resolución mental del deportista es importante. Entonces, día a día se trabaja, se busca, como lo referencié anteriormente, estabilizar esa idea que ya tenemos y lo que hay que pasar es ejecutar, que esperamos que seamos mucho más eficientes. Bueno, buenas tardes profesor Alexis también. Bueno, pero sí quiero preguntarle, Pablo, quiero preguntarle sobre qué es lo que más tiene que cuidar la psicología de Uruguay, por lo que vio en la base de los grupos de Perlíos en la otra zona. Y Alexis, feliz cumpleaños y cómo celebraron ahí dentro del plantel su cumpleaños. Pues aún no lo hemos celebrado, creo que ahorita en la noche pensaremos en eso, en cómo lo celebraremos y pues muy feliz de poder cumplir ya un año más de vida, ya 20 años y pues feliz de haberlos cumplido acá con esta gran familia. Creo que lo que debemos tener en cuenta que ha sido importante y ha destacado el desempeño Uruguay, su funcionamiento colectivo, la intensidad que tienen en el juego, la presión que ejercen siempre en el inicio de él y luego la manera como tienen jugadores de muy buena condición, no solamente técnica sino física, donde se van imponiendo en ese juego y donde van llevando al rival a esas falencias que se pueden presentar. Entonces, creo que eso va a ser lo más importante y nosotros, a ver, del talento que tienen, de esos extremos, de los hombres que utilizan hay veces generadores del fútbol y algo que destacamos es su equilibrio. Es un equipo que es muy equilibrado, que mantiene siempre una estructura fija y a partir de esa estructura fija han sacado los resultados. Profe, preguntarle por Gustavo Puerta, ¿cómo se encuentra el jugador? Sigue enfocado obviamente en este tema selección con todo lo que le ha pasado, todo lo que se ha hablado en estos últimos días. Bueno, Gustavo, al igual que todos, tienen afortunadamente su cabeza bien puesta desde el primer momento que llegaron acá, saben para dónde vamos y qué estamos consiguiendo y la responsabilidad grande que tenemos. Afortunadamente para él también en buen momento le llega una oportunidad para él, para toda su familia y toda la gente que va trabajando detrás de él. Pero eso no ha cambiado el sentir, el cómo vive y cómo compite y el deseo que tiene de llegar a un club siendo campeón suramericano. Bueno, si bien referencias a todos esos jugadores que se han destacado porque aparecen con un buen número de goles, yo creo que hace parte de la identidad que tiene y de cómo el funcionamiento colectivo del equipo busca llevar la pelota a ciertos lugares donde estos jugadores son importantes. El camino es que el que empezara a buscar cómo lo controlamos y cómo nosotros somos capaces de disputar esos duelos con dos jugadores que realmente tienen un gran talento y lo que viene mostrando en el suramericano que tiene destacado. Sí, pues ya tuve la oportunidad de jugar en el campín y pues un excelente terreno, fue bien gracias a Dios y bueno, a empezar a afianzarme de la mejor manera porque posiblemente puede ser mi nuevo gasto. Yo creo que la preparación ha sido importante, pero no va a ser suficiente si el desempeño que tenemos en cada uno de los partidos realmente no vemos que nos favorece. Para nadie es un secreto que existe la realidad desde la altura porque desde el primer momento en que todos llegamos lo empezamos a sentir, mucho más cuando empezamos a entrenar y en ciertas horas específicas del día. Entonces, es una realidad con la que todas las selecciones se vienen preparando o fisiológicamente se pueden hacer múltiples y se pueden utilizar muchas ayudas que van a permitir que sus deportistas compitan de muy buena forma y mucho más en estas edades. Creo que lo primordial ahora va a ser la unión de grupo que siempre hemos mantenido. también, pues, pensar en el día a día, pensar en el paso a paso. Ahora estamos pensando en este gran rival que toca el día de mañana y pues creo que eso va a ser muy importante pensar en el paso a paso y así, pues, iremos avanzando de la mejor manera. Hola, profesor. Buenas tardes. Preguntarle un poquito más por puerta, cómo ha avanzado el proceso con el nuevo club, si está bien, 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 si está bien. Y más allá de eso, creo que cómo trabaja para que el jugador no se despediría. Sé que es que ahorita se tiene la falta muy bien, pero se ha entrado en su colegio, 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 y además, se puede contar como eso. Y a ti te quiero preguntar, ¿cómo hacer para que la selección de la colegio no se vea a puerta de que tiene? Bueno, lo primero es que el tema de la preparación mental es uno de los énfasis que siempre va dentro del trabajo nuestro. No trabajamos en una sola variable, que en algún momento se habla de la parte física, se habla de la parte peligrotáctica, sino la preparación mental, que a través de ella encontramos ese equilibrio que queremos tener de nuestros deportistas. Creo que ha sido un club que se ha comportado a la altura, que la comunicación directa de toda la parte administrativa y lo que tienen que hacer, se ha hecho a través de la federación, el conocimiento de nosotros. Yo me ocupo de lo que me corresponde, y en lo deportivo. Pues, para nadie es un secreto de entrar a un caño, siendo nuestro compañero, pero pues creo que todos necesitamos de todos para que se vea como el buen trabajo de él. Y pues todos también nos hemos venido trabajando de la mejor manera, hemos venido esforzándonos al máximo. Pues este partido anterior él no estuvo, pero pues todos también luchamos y guerramos y pudimos sacar el partido adelante. Pero pues sí, como dices, todos hemos visto el buen trabajo que ha hecho, pero también eso es en parte del apoyo y de todos, porque pues él solo no podría hacer nada. Bueno, profesor, buena tarde, Alex, buena tarde, Oscar, tu traita medio empírico 100%, Alex, si te quiero preguntar, ¿yendo al mismo partido, esa jugada de gol, como desborda, como sale rápidamente, ese es el Alex que quiere ver todo el mundo? Creo que el profesor le deposita la confianza porque siempre es el primer cambio. ¿En qué está trabajando usted personalmente para acercarse a la TEC y si yo se veía acostumbrado. Gracias. Pues sí, obviamente que el profe me ha depositado toda su confianza y como todos mis compañeros también. Creo que lo que tengo que tragar es más en lo mental porque en el resto creo que lo tengo y pues sí, he ido recuperando nuevamente esa buena versión, la que había demostrado en el torneo colombiano y pues bueno, a trabajarme de la mejor manera, tanto física como mentalmente, para poder encontrar esa mejor versión. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues sí, nosotros como familia que hemos formado aquí en esta selección, entre todos, siempre nos hemos apoyado. Siempre, cuando alguno tiene algún momento, siempre nos hemos apoyado de la mejor manera. Y pues bueno, para nadie es un secreto las cualidades que tiene Caravaggio. Ya ha sido goleador en nuestro americano y pues lastimosamente este partido no tuvo la posibilidad de contar con buena suerte, pero hemos apoyado de la mejor manera y pues a tratar también de buscarlo en los partidos, a ponerlo como frente al arco para que pueda irse retomando nuevamente su confianza con el gol. Bueno, con el tema de John Hader, muy similar a lo de Gustavo, hay temas administrativos de los cuales trato de no ocuparme. Hoy la realidad y la actualidad es lo que tenemos acá con los 22 que contamos, de los cuales creo que solamente un jugador de campo y dos guardametas son los únicos que hacen falta por competir. Si en algún momento llega, va a ser bienvenido como siempre ha estado y el tiempo que ha compartido con nosotros. Pero ahora solamente contamos con los que están preparándose, con los que dieron este paso a la clasificación y con los que vamos a ratificar la clasificación al Mundial y algo más. Profe, Santiago Clavigo de Noticias RCN. Quería preguntarle a usted sobre el tema del arquero, cómo se encuentra Luis Martínez después de ese incidente que sufrió al final el viernes y si usted también se ha pensado en cambiar el arquero probando para estos nuevos partidos. Y para Alexis, felicitarlo por su cumpleaños. Y también cuéntenos en qué posición se siente usted también muy cómodo, porque hemos visto que en los partidos no ha tenido esa regularidad que quizás ha querido también, si como extremo o como interior, como ya ha probado, se siente mejor. Muchísimas gracias. Gracias. Pues creo que cuando me ponen de extremo o interior, creo que en las dos me siento cómodo de la misma manera, solo que pues en algunos partidos no he podido destacar pues de la nueva manera. Pero si me preguntan por en qué posición me siento más cómodo, creo que en cualquiera porque siempre pues cuando me ponen de extremo el profe me da la libertad de que me cierre y juegue como un volante más. Entonces, en cualquiera de las dos me siento cómodo, la verdad. Bueno, como se hace con todos y cada uno de los deportistas, siempre hay una retroalimentación, pues competencia, donde evaluamos el desempeño de todos y cada uno de ellos y al final tomamos los correctivos que se deben hacer. Y después desde la parte clínica, a Dios gracias, está muy bien, listo nuevamente para volver a competir. Gracias. Gracias.